¿Bueno? Flaco, ¿cómo estás? Oye, voy a llegar un poco tarde a la casa. Me tocó hacer corte de caja y... Dame un segundo. ¿Qué te estaba diciendo? Oh, pues por eso voy a llegar tarde. Oye, ¿y tú dónde estás? Que se escucha tanto ruido. Me está sangrando el corazón. Se derrumbó con tu partida. El tiempo ya se terminó. No había en mí lo que querías. Me parte el alma tu traición. Lamento más tu despedida. Lloran mis ojos por tu adiós. Y la ilusión aquí termina. ¿Será que no supe sembrar? En ti el amor y marichito. Quise cultivar un jardín de flores. Y fueron espinas las que en ti encontré. Me dejé llevar por mis emociones. Maldigo el momento en que te conocí. Mis lágrimas terminarán. Y te veré. Y te veré. Como me ves. Y te veré. Y te veré. Y te veré. Mi vida di sin condición. Y mira pues. No la quisiste. No la quisiste. En mí dejaste un gran dolor. Porque mi amor. Porque te fuiste. Música Será que no supe sembrar. Entre el amor y marichito. Música Quise cultivar un jardín de flores. Y fueron espinas. Y fueron espinas las que en ti encontré. Me dejé llevar. Por mis emociones. Por mis emociones. Maldigo el momento en que te conocí. Mis lágrimas terminarán. Y te veré. Como me ves. Mis lágrimas terminarán. Y te veré. Como me ves. Música